Todo el día me insultaban, todo el día me atacaban, me decían cosas espantosas y siento que la gente olvidaba que sí, soy una conductora de televisión, pero también soy un ser humano. Cada mensaje que me llegó me lastimó y me dolió. ¿Te acuerdas alguno que te haya lastimado muchísimo? Me dijeron zorra, inhumana. Una vez en mi cumpleaños hicieron un trending topic que se llamaba Ingrid Coronado Muérete y lo pusieron en la portada de la revista. Y eso fue el día de mi cumpleaños. O sea, me deseaban la muerte, que yo, o sea, fue algo, fue algo brutal. No, 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 no puedo ni siquiera explicar cómo no me aventé por la ventana. ¿Entrabas a la televisora y sentías que todo el mundo te veía? No solo que todo el mundo, o sea, ¿quién quiere estar con la persona más odiada de México? O sea, no, o sea, evidentemente no quiere ni que te tomes una foto. O sea, nos tomaban foto en grupo y me cortaban. O sea, no quiero, ¿por qué? Porque en cuanto ellos tenían un gesto conmigo, llámese le dirijo la palabra o le doy réplica, los atacaban durísimo. O sea, había bots que estaban continuamente atacando, publicaban documentos privados donde venía cuánto ganaba, cuánto gastaba, la dirección de mi casa. O sea, o sea... ¿Pero quién hizo todo esto? O sea, digo, porque entiendo evidentemente las notas de Fernando, pero bots, bots, ¿quiénes eran los bots o quién dirigía a los bots? Porque ¿quién además de la revista quería atacarte más de eso? Bueno, no me tienes que decir quién, pero me puedes dar un contexto. Y luego me preguntaste que si el que me haya pedido el divorcio es lo que más me ha dolido. Todo este tiempo, cuando venían todos esos trancasos, yo le hablaba por teléfono y le decía, es que me están acabando. ¿Te hablabas a él? Claro, me están destruyendo. Y me decía, pues sí, es que así es la gente y pues tú... Pero es que tienes que hacer algo. O sea, ¿a quién, quién mantiene a los niños soy yo? No, y si a ti te pasa algo, la que va a mantener a los niños soy yo. Por favor, ayúdame, haz algo. O sea, esta carnicería es irreal. O sea, yo estoy perdiendo todo, ¿no? Pues eres la responsable y demás. El punto es que yo creía que era la revista, que era la otra conductora, que era la prensa de espectáculos, que siempre creía que era cualquier persona. Nunca creí que fuera él. Hasta que tomó la decisión, porque en algún momento atacan a Emiliano en la portada de esa revista. Se metieron con lo más íntimo de un chavo menor de edad. Y ahí dije, vuelvo a lo mismo. Si me van a caer las balas a mí, está bien. Pero a mis hijos no los tocan. El día que tocaron a Emiliano, dije, esta es la gota que derrame el vaso. Le metí una demanda a esa revista, una demanda en donde entre las cosas que demandé fue la publicación de documentos privados. Y cuando recibo la respuesta de la demanda, me encuentro que la revista había solicitado a dos testigos de su lado. Al papá de Emiliano y al papá de Luciano y de Paolo. ¡Guau! O sea, con eso me di cuenta de dónde venía la información. Ya no te sé decir qué me dolió más. Si la ruptura o el darme cuenta que me estaba enfrentando a que la persona que yo más había amado en mi vida ahora era mi enemigo. De esa me costó más trabajo levantarme. De la otra me levanté. De esta me tardé años. ¿Cómo te levantas de algo así? Es que no me levanté. O sea, yo creo que tardé siete años. Cálculo. ¿Cuánto quedé de esa me enteré a los dos? Sí, me debe haber tardado como cinco en levantarme de esa. Posteriormente, tú haces esta demanda contra la revista. No sé si solamente contra una o contra varias. Contra una. ¿Y ganas esta demanda? ¿Se llama demanda? Sí, sí, ganamos el Suprema Corte, que es un precedente para todos, en donde la imagen de una persona y la imagen no solamente es lo físico. La imagen es lo que tú muestras ante el mundo. Está indisolublemente ligado con tu dignidad. Por lo tanto, el atacar a una persona, el atacar la imagen de una persona, lo que estás atacando es su dignidad. Porque hasta que tú eres atacado, no te das cuenta de la relación tan importante que hay con eso. Y evidentemente, durante todos estos años, yo trabajé mucho en que cada vez me importara menos lo que la gente opinara de mí. Pero es sumamente duro el que estén diciendo cosas que no eres y sobre todo cuando trabajamos en medios de comunicación. O sea, eso es lo que es más doloroso, porque quien te ataca sabe el valor que tiene tu imagen. ¿Qué te da la revista? O sea, una vez que ganas, te dan una indemnización, te dan unas portadas diciendo lo contrario. Es una indemnización y es el publicar en el mismo lugar en donde me atacaron la sentencia de que lo que hicieron es ilegal. ¿Y eso ya sucedió? Correcto. No, todavía no. No, apenas estamos en ese proceso. ¿Por qué te tardaste tanto tiempo? Porque una de estas cosas las has contado. No todas, no las estás contando aquí. ¿Por qué te tardaste tanto tiempo? Hacia aquí me tardé nada más dos años. ¿Por qué? Ay, fue un proceso súper largo. Cuando me llega la portada de esta revista, en donde además los medios se volvieron locos, porque evidentemente todos querían mi versión, yo tenía en ese momento a una como agente, o sea, como una persona de RP. ¿De relaciones públicas? De relaciones públicas, porque lo que quería era que me ayudara a darle como más vuelo a mi carrera. Sentía que ahora tenía más responsabilidad, porque ahora estaba yo sola con mis hijos, ¿no? Entonces dije, vamos a trabajar y ver la forma de que mi carrera crezca un poco más. Tú haz tus planes y Dios se reirá de ellos. Y cuando vino esta bomba, lo primero que hice fue hablarle a ella y decirle, ¿qué hago? Porque a mí me dijeron, tienes que ir hoy aventaneando a dar tu versión. Le dije, ¿qué? O sea, yo no estoy ni preparada. O sea, yo no sé ni qué voy a decir. O sea, yo necesito tiempo. Pues no, tienes que ir hoy. Le hablé por teléfono y le dije, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Y no sé por qué razón ella me dijo, no vas a decir nada. ¿Qué? Si él se fue, no vas a decir que él se fue porque entonces te van a atacar más. A la fecha no entiendo por qué esa fue la estrategia. No lo entiendo. El equipo que llevaba al talento me dijo lo mismo. Tú no vas a decir. Yo dije, pues ellos saben. O sea, en ese momento yo no tenía cabeza. O sea... No, bueno, ellos se dedican a eso. Entonces... Ellos son los expertos. Me están diciendo que no diga eso. Está bien. Y ahí firme mi cruz. Porque me cuestionaron terriblemente y yo que soy aplicada no dije eso. Y entonces ahí es donde la cosa se puso peor. Porque se pensó un poco como el que calla otorga. Correcto. Y entonces ahí se volvió todavía mucho más violento todo. Hasta que llegó un punto en el que dije, es que... O sea, y ellos me seguían diciendo, no, es que la estrategia es que te quedes callada. Y yo, pero es que están diciendo mentiras. Pero es que están diciendo cosas que no son. Es que la estrategia es esa, que te quedas callada. Y yo, ¿estrategia hasta cuándo? O sea, están haciendo una carnicería de mi persona. O sea, ¿cómo les explico que soy una persona fuerte y valiente, pero esto ya no puedo más? Pues esa es la estrategia. Hasta que llegó un punto en donde se me ocurrió una idea. Y dije, ¿qué pasa? Porque lo que a ellos les daba como mucho miedo es esto que me estabas tú diciendo hace un rato. Cuando una persona está enferma, a la gente le da miedo que esa persona se enferme más o se muera. Entonces se vuelve como un ser intocable, ¿no? Entonces cualquier cosa que yo dijera lo iban a usar en mi contra. Y entonces yo lo que les dije fue, pero la música es una buena forma de yo poder decir lo que siento por lo menos, ¿no? Y lo que sentí. Porque lo que están diciendo evidentemente es una mentira. Y sí, va a ser mi palabra contra la suya. Y yo tengo todas las de perder. Eso lo puedo entender perfectamente. Pero yo tengo que hablar de lo que yo estoy sintiendo. O sea, yo necesito hacerlo. Y entonces compuse una canción que se llama Bendigo cada instante. La presenté en mi programa. En donde dije cuál fue mi parte. Y hablé del amor que yo sentía por él. Y hablé de lo que yo había vivido con él. Y hay una parte de la canción en la que digo, Dios sabe cómo fueron las cosas. ¿Sabes? O sea, fue una canción que le compuse a él a pesar de la situación. Y la presenté. Y eso de alguna manera ayudó a que por lo menos yo me sintiera que había hecho algo. ¿No? Sí, no quedaste tan callada. Pero pues nadie me creyó. Ya para ese entonces ya la situación ya era imposible. ¿Me explicó? O sea, es... ¿Quién le va a creer? ¿No? El problema es ese. Que yo permití que se dijeran cosas que no eran una verdad. Y después de que canté esa canción, a los 15 días él se pone súper grave. Termina en terapia intensiva mes y medio. Y cuando regresa del coma, él dice que se tomó un café con Dios para que Dios le diera más tiempo de estar con sus hijos. Y en ese momento entré en terror porque me di cuenta que cualquier movimiento que yo hiciera podía causar un problema en su salud. ¿Sabes? Y dije, sí. O sea, si yo digo la verdad de las cosas y él se muere, me van a responsabilizar a mí. Si aún así, ocho años después de que no estuviéramos juntos, el día que se murió, volví a hacer trending topic en donde la gente me volvía a atacar durísimo. Cuando yo no tenía absolutamente nada que ver. Entonces yo no podía hacerlo. Y tuve muchas oportunidades. Cuando me llegó la demanda de divorcio, yo tenía los papeles en donde tenía la prueba por escrito que yo no había sido la que había pedido la separación. Además de que era una demanda sumamente agresiva. Era una demanda infirmable. Pero yo dije, es que si yo me defiendo y eso vulnera su salud, ¿qué le voy a decir a mis hijos? O sea, yo no puedo, aunque sepamos que no es cierto, si la prensa lo utiliza, si la familia de él lo utiliza, si alguien lo utiliza para hacerle daño a mis hijos, ¿con qué argumentos voy a defender mi punto? Entonces dije, prefiero quedarme callada y no volver a hablar del tema.